Y hola y muy buenas a todos, soy el Siño Serpiente y hoy os presento un nuevo juego relacionado con el tema por el que casi todos me conocéis, que son los Survival de Zombies. Pues dicho sea de paso, como ya sabréis, DayZ abrió las puertas a un nuevo género de juegos, que es el Survival, que es una mezcla de un juego de sandbox, un MMO, y todo está enfocado a la supervivencia en algunos momentos del más fuerte o del más inteligente. Entonces, ¿hoy qué os traigo? Pues hoy es Deathlinger, un juego realizado por Sans Web Studios, un pequeño 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 estudio creado por Geoff King, se fundó en 2007 y actualmente solo tienen un juego de tour, os dejaré un enlace en la descripción por si os interesa un poco más. Y, como os avisé al principio del vídeo con ese texto, este juego de Deathlinger es una muy previa Early Alpha, de hecho es la segunda versión pública del juego, la cual está, bueno, según el desarrollador, a punto de dar un buen cambio. Todo lo que estáis viendo en el gameplay de fondo, las animaciones, gráficos y demás, es una versión solo para enseñar el desarrollo en completo. Vamos, lo que vendría siendo que si la DZ está en alone, nos la tuvieran abierta desde que empezaron a hacerla, pues estaríamos, hubiésemos jugado a algo así. Pero, gracias a un suscriptor, el señor Sokramazibi, un nombre un poco peculiar, me informó de este juego, lo había visto hace tiempo, pero es que ni me acordaba ya, la verdad que últimamente el desarrollo lo tengo un poco olvidado. Pero, bueno, me puse en contacto con el estudio, muy amables, por cierto, de esta gente, y, bueno, lo probé, tiene un coste muy bajo, unos 17 euros, 20 dólares, para acceder ya al juego completo, una vez salga, y ya estas versiones Alpha. Este sistema, Crowfounding, o Early Access, como lo preferiréis llamar, ayuda a los estudios a recabar un poco de fondo para poder seguir desarrollando el juego y poder contratar más gente. Actualmente están buscando, incluso, por si eres programador, animador o algún tipo, están buscando animadores y gente para hacer gráficos y sistemas, más que nada, por si queréis. Ya os digo, la página y todo, salga en la descripción, para echarles un cable. Pero, bueno, después de esta larga introducción, ya hablando del juego, Deathlinker es un survival de zombies que ya, previo a todos los fallitos y todas estas cositas que conlleva una Early Alpha, ya tiene y apunta maneras. De hecho, incluso a día de hoy, E-Hate is gonna hate, ya tiene muchos más elementos y mejores que War Z, después de llevar un medio año muy largo en el mundillo de los videojuegos, sin haber presentado ningún cambio notorio desde que salió. El juego, actualmente, solo trae dos de las versiones que quiere traer en modo survival, tanto en solo como en multijugador. No tiene activado los modos PvP o una lista de modos, también en la descripción os dejaré una lista para que veáis el roadmap de desarrollo, para que veáis todo lo que quiere meter vehículos, un sistema de infección, un sistema de inventario. Que más o menos ya está algo afinado, donde podréis ver que todos los objetos tienen, no es solo vida, cansancio y demás. Aquí también tenemos una barra de infección, incluso la ropa nos traerá unas características, por ejemplo, defensa nos dará más velocidad, menos, más resistente al daño, más resistente a la infección. Todo ello de una manera muy interesante. Los zombies, incluso, presentan una dificultad bastante buena, requiriendo de un arma de bastante calibre para batirles o tener que darles exclusivamente a la cabeza para tumbarles. Según les demos a la cabeza, caranfritos. Además, estos, pese a que tienen algunos bugs para entrar por las puertas, el movimiento que le falta, animación, yo os digo, repito, es una alfa. O sea, esto es para que veáis el potencial del susudecho juego, no el juego. Repito, y lo dejo bien claro, porque sé cómo sois. Esto es para que veáis el potencial. Se pueden ver ya muy buenas cosas, por ejemplo, si los también están fuera, empezarán a intentar abatir las ventanas para entrar por ellas, saltarán, reptarán. Está muy bien, y todo esto de una manera, cuando esté mucho más perfilado, de hecho, me gustaría no seguirle el desarrollo tan de cerca como la Stand Alone, pero al menos seguirle un desarrollo y traeros bastantes vídeos viendo los cambios. Gráficamente, utiliza un motor gráfico que se llama Ogre. Y este motor, lo están tocando prácticamente desde cero, y se ve bastante potencia. Y diréis, pero si los gráficos son una mierda, tío. Bueno, sí y no, o sea, si os fijáis bien en el contexto, la potencia gráfica no está hecha, dado que los modelos no son los definitivos, ni hay nada sobre papel, pero se puede ver que la capacidad puede ser bastante buena, y no requiere de un pepinón para jugarlo. Veremos cómo se van desarrollando. Tienen, evidentemente, como todo en este modo, afinar el mapa. El mapa actualmente es bastante grande, pero prácticamente son toda una extensión de casas, y no hay zonas de vegetación, son casas y casas y casas y casas, y alguna muy escondida en concreto, que es un poco especial, y al final veréis, es una especie de supermercado que hay bastante buen equipo. Todo esto, hombre, ahora no presenta una dificultad muy grande, salvo que te encierren los zombies en una casa, lo cual sí te lo van a poner bastante difícil, pero aumentando un poco los zombies, añadiendo un poco más de variedad, y con todas las cosas que quieren meter, este puede ser un gran survival para pasar muchas horas, sobre todo teniendo en cuenta que incluso quieren meter actividad paranormal, y que no solo sea supervivencia zombie, sino que sea supervivencia al completo. También quieren meter otros elementos como barcos, quieren meter vehículos aéreos, quieren meter caballos, quieren meter un sistema de caza, quieren meter que el sistema de supervivencia, penaltis y daños sea mucho mayor, en concreto, quieren hacer un survival bien hecho de zombies. Además, bueno, podéis comprobar eso, que el juego se juega en primera persona, y tiene muy buena ambientación, además de herramientas como el giro de cabeza, a muy modo armados, el cual ayuda mucho a este juego a ganar profundidad. La pega actual, una de dos, puedes contribuir al desarrollo, comprando el juego y esperando o jugando a las versiones que te vayan sacando, o puedes quedarte y esperar, e ir buscando información, leyéndola, incluso los vídeos que yo pueda ir sacando de este juego, para ver el desarrollo. No obstante, yo, si fuera tú, me pondría la página de Deathlinger en favoritos, porque este juego puede y presenta elementos muy completos. A ver cuando corrijen un poco el sonido para ganar algo más de profundidad, ganan algo de animación, y ya con ello, ya podría ser un juego bastante disfrutable. A todo esto, si ya le añades el PvP, y vas a jugar algún servidor multiplayer, puede que Deathlinger no sea el survival definitivo, o sí, quién sabe, no vamos a ser fanboys en ningún juego, pero este, en concreto, me está dando muy buenas vibraciones. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo informativo, o ya veis el sistema de inventario muy completo. Las puertas, ojo, se abre, las tenemos que abrir nosotros como si fueran estos juegos de terror, tipo Slender, de Arrival, donde tendremos que abrir nosotros y cerrar la puerta. Ves que casi todos los elementos del escenario son interactuables, podiéndonos hacer barricadas incluso en una casa, para aguantar una oleada de zombies, y todo este sistema que, bueno, 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 la verdad que, en serio, en serio, ya sé que me repito mucho, pero me da muy, muy, muy buenas vibraciones. Y así que, sin más, espero que os haya gustado y se haya servido de información, seguirle el desarrollo, se despide el señor serpiente, like y favorito si te gustó, suscribiros para más, y nos vemos... hasta otra.